Es complicado, ya se está viendo y se está trabajando de la mano ahorita con la experiencia que se está teniendo y que se va a tener con la apertura de los partidos de fútbol y de béisbol presenciales. Pues es un aprendizaje que tenemos que ir caminando con él y adaptándonos. Cada evento es diferente, cada evento va a tener sus protocolos de seguridad, de sanidad que se requieran. Tenemos que portarnos bien, tenemos que acatar los protocolos. ¿Qué significa el cancelar obviamente estos eventos para el turismo? Pues es una afectación, como tú lo sabes, de arriba de 800 millones de pesos que tiene nada más por ese evento. Ya tuvimos el carnaval del año pasado que fue histórico, fue de los mejores de toda la historia de Mazatlán. Y nosotros estamos buscando que sí se lleve a cabo, por eso seguimos haciendo mucho hincapié a la sociedad en general que debemos decatar los protocolos.